Una de la tarde con 31 minutos, les damos la bienvenida a una nueva edición de noticias al mediodía que comienza acá en CNN Chile. Vamos a revisar los hechos que han marcado la jornada de este día sábado, además en un fin de semana largo. Y justamente vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con eso, porque esta mañana Carabineros entregó un nuevo balance del estado de las rutas durante este fin de semana largo. Pablo Cuellar está en el peaje Loprado y nos cuenta más información. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes Viviana. Tránsito totalmente expedito en estos momentos aquí en el peaje de Loprado, en la ruta 68, donde si se puede ver la cámara no ha pasado mucha gente. Claramente ya hace el tercer día en que la gente ha estado circulando fuera de la capital, aunque sí mucho y es notable destacar todavía muchos automovilistas, mucha gente que no solamente de Santiago sino de diversas regiones han pasado por aquí para entregar ayuda a la gente en Valparaíso. Eso, dijo Carabineros hoy día, que ha aumentado mucho el flujo vehicular desde fuera de la capital y sobre todo en esta ruta 68, donde incluso ha aumentado en un 40% la cantidad de autos que pasan desde la ruta 68 hasta Valparaíso. Y pese a que el gobierno y también Carabineros entregaron una cifra de que ellos calculan que unos 250.000 autos han salido de la capital, mucho menos de lo que se esperaba. El tema que ha opacado, sí, el término de las cifras, ha sido la cantidad de fallecidos, porque ya van 14 hasta esta mañana personas que han fallecido por accidentes de tránsito, la mayoría de ellos relacionados con el consumo del alcohol. Por eso Carabineros ha hecho un llamado, fuerte llamado, sobre todo para el día domingo, para que la gente esté preparada y planifique de una mejor manera sus viajes y sobre todo no se consuma alcohol, se esté muy descansado, porque este domingo seguramente va a ser bastante ajetreado. Vamos a revisar las palabras que tuvo hoy el comandante Enrique Monraz de la CIAT de Carabineros de Chile. Lamentablemente es así, tenemos que lamentar la muerte de 14 personas a lo largo del país en accidentes de tránsito. Hay efectivamente una conducción bajo los efectos del alcohol, la gran mayoría, seis de ellos son peatones, colisiones y un fallecido por volcamiento. Hasta el momento van 260.000 autos que han salido de la capital, como decía antes, se esperaban que fueran mucho más, que fueran alrededor de los 350.000 y eso ha facilitado un poco la fiscalización, ha facilitado también los trabajos de carabineros del gobierno. Ayer vimos como estaba aquí también el ministro de Obras Públicas incentivando, incentivando no solo que la gente tuviese precaución, sino además también hizo un fuerte llamado a mejorar las carreteras e incluso ampliarlas, otorgar dos o tres pistas para las carreteras de Chile para que así los tacos y los atochamientos sean mucho menores en nuestro país. Por eso también se está planificando lo que va a ser el día domingo, donde nuevamente el comandante Enrique Monraz de Carabineros ya da algunas luces y las medidas especiales que van a tener los automovilistas para el día domingo cuando ya tenga que volver la gente a la capital. Escuchemos. Plan Ruta Segura, el incremento, ¿no es cierto?, de personal para el día de mañana, a contar de ya de las 10, 11 de la mañana aproximadamente, aumentar la cantidad de personal en todas las rutas que acceden a la región metropolitana. Además, hacer un llamado, más que nada comentarle que a contar de hoy día también, la fiscalización en rutas secundarias, especialmente lo que es la zona sur, para fiscalizar lo que es la conducción bajo los efectos del alcohol y la conducción de exceso de velocidad. Ahí la cámara de Francisco Calderón nos está mostrando en estos momentos el peaje aquí en Loprado, donde como decía anteriormente, de muchos autos todavía siguen circulando, muchos de ellos, la gran mayoría pasaron entre el día jueves y viernes santo, y hoy también han conducido algunos, no solamente a Valparaíso, sino también a otras localidades de la quinta región. Muchos de ellos incluso explicaron a las pantallas de CNN Chile que iban a Valparaíso a seguir ayudando, insumos médicos, insumos también para la gente, para los damnificados, y eso también ha llamado mucho la atención. Todavía van varias caravanas de gente que incluso las autopistas, la concesionaria aquí, la Ruta 68, ha facilitado que la gente entre gratis, la gente que va a aportar a Valparaíso. Eso sí, el gran llamado va a ser para la vuelta, porque han entrado muchos camiones, lo que ha dificultado el paso un poco en Valparaíso, y por eso mañana va a haber una restricción en este peaje, y en toda la autopista Ruta 68, entre las 20, las 23 horas, no podrán circular ningún camión que venga desde la costa, por lo tanto también hacer un llamado a la gente que se planifique, que se programe para lo que va a ser la vuelta. Hablamos con la gente y vamos a revisar las impresiones de los automovilistas. Expedito, sin problemas. ¿Y viajaron igual aunque haya un día nomás para descansar? Vamos por el día. ¿Vamos por el día? Sí, una asadita, una espanita. Eso, gracias. ¿Qué paraíso? Dejar ayuda. ¿Sí? Sí, a unos familiares. ¿A qué lugar específicamente van? Ellos están en Plasilla, pero son de ramaditas. Eso. ¿A dónde vas? A Lo Vasque. ¿A Lo Vasque? Sí. ¿Por el día nomás? Sí, por el día. ¿Y qué tal el tránsito? ¿Cómo estuvo? No, impecable, sin problema. ¿Niún problema? No. Eso. Ok. Al paraíso, ayudar con insumos médicos para gatos, perritos, pañales para adultos, para niños. Con todo el entusiasmo vamos con mi familia aquí. Tanto carabineros como el gobierno ya tienen preparados el plan de contingencia para este domingo. Medidas especiales que van a tener las principales carreteras de Chile. Y tenemos una gráfica justamente para mostrar cuáles van a ser los detalles de esta planificación. Por ejemplo, en el caso de la ruta 68 va a haber un sistema de cuatro pistas desde la costa hacia Santiago por una que va a ir desde Santiago hacia la costa. En la ruta 5 Sur va a ser el sistema 3x1, es decir, tres pistas desde Talca hasta Santiago. Lo mismo, la ruta 78 que es donde van a haber tres pistas por uno hacia Santiago y en el túnel El Melón va a haber un sistema unidireccional. Además, repito, la cuesta de la Chilca es donde va a ser la restricción para los camiones. E incluso algo que ha llamado mucho la atención también para incentivar a los automovilistas a que se planifiquen el viaje el día domingo. Es que la concesionaria de esta autopista, la ruta 68, la concesionaria del Pacífico, ha puesto una campaña especial para ayudar a la gente de Valparaíso. Donde dicen que por cada 600 autos que pasen entre las 8 y las 3 de la tarde del día domingo, van a regalar ellos una vivienda de emergencia para los damnificados de Valparaíso. Así que también a ponerse las pilas a la gente para ayudar, para programarse y tener un buen retorno del día domingo, donde ojalá no se incrementen los fallecidos, Viviana. Exactamente, y son varias las medidas que obviamente buscan que esto sea lo más expedito posible. Hablamos muchas veces de los super lunes, vamos a ver qué es lo que sucede con este super domingo. Sobre todo pensando en aquellas personas que fueron a colaborar, que van a regresar en el día de mañana. Te agradecemos el contacto, Pablo, y vamos a seguir atentos, pero la prueba de fuego esta mañana. Así que ahí vamos a estar también monitoreando la situación en los peajes, en las carreteras de nuestro país. Nos vemos más adelante, Pablo. Nos vemos, que esté muy bien.